El nuevo proyecto que estamos presentando se llama Addictive Rock Este es el disco, vale 10 euros solo, los discos valen 17, 15, 14, 10 euros Y estamos, en el disco están representados muchos de los temas que vamos a tocar esta noche Pero estamos tocando también cosas nuevas Y bueno, solamente quiero presentar a los músicos que están tocando conmigo esta noche Yo soy David Quevedo y él es Ventejui de Vera, un fuerte aplauso Él es Chavo Miranda Y él es Eduardo Fernández Villamil Bueno, ya vamos a hacer un tema un poco especial No, es que no quiero presentar a breve, ¿vale? Venga, muchas gracias, les dejo con los chicos 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 Gracias, les dejo con los chicos